Hola amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les vengo a hablar sobre este relojito, Polar Grid X. Una review para que conozcan todas sus características y mi opinión que tengo sobre él usándolo yo casi más de un mes. Así que, si vienes por primera vez, por favor, a suscribirte, a darle un like para arriba a este video y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. También, durante enero 2021, estoy sorteando este Garmin 4Runner 235 que utilicé alrededor de un año entre todos los miembros de mi canal. Que se suscriban y adquieran una membresía. A concursar, las instrucciones se las dejaré abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí, ¿ya te suscribiste? Si ya te suscribiste, por favor, ¡vamos allá! Como ya les conté en la intro, hoy día les hablaré del Polar Grid X. Este modelito de Polar es de los últimos y más avanzados que ha sacado la marca Polar. Y llega para dejar felices a muchos desportistas de muchas disciplinas. Ciclistas, corredores, triatletas, nadadores y especialmente a los que nos encantan las actividades outdoors. Y esto se lo contaré, ¿por qué? Porque viene con funcionalidades especiales para la montaña y para guiarse a través de rutas. Pero antes de contarles mi opinión y todo lo que me ha parecido este reloj en las últimas semanas, vamos a las características generales. Sus medidas son de 47 x 47 x 13 milímetros. Su peso es de 64 gramos con correa y 44 gramos sin correa. Sus materiales es de caja de acero inoxidable de alta resistencia con recubrimiento de carbono tipo diamante. Su pantalla es táctil a color con Gorilla Glass con revestimiento anti-huellas. Su tamaño es de 1.2 y N resolución 240 x 240. Su batería es de polímero de litio de 346 miliamperios. Su duración es hasta 40 horas. Modo entrenamiento, esto incluye GPS, más frecuencia cardíaca funcionando a full. Y incluye GPS GLONASS, Galileo y QZSS. Más barómetros que indican altura, inclinación, ascenso y descenso. Tiene conectividad Bluetooth y es resistente al agua. Además de sus características físicas, el software del reloj trae funciones pero que son espectaculares y que dan un valor añadido a todo lo que puede ser tu entrenamiento. Por ejemplo, sus funciones destacadas que tiene el reloj es el High Splitter como dice acá en su página web. ¿Qué es el High Splitter? Cuando tú vas en modo correr, modo bicicleta, trail running, etc. En una de sus pantallas te va mostrando que estás subiendo y también cuando estás bajando. Y te separa después cuando tú terminas esa sesión. Te coloca un intervalo de cuánto te demoraste en subir y cuánto te demoraste en bajar ese tramo. Es especial para el entrenamiento de trail running. La otra función destacada que muestran en su página web también del reloj es el recordatorio de alimentación inteligente que se llama Full Wise. ¿Qué dice acá? En actividades que sean extremadamente largas, de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, tienen funciones automáticas o también tú la puedes ir configurando de cuándo hidratarte y de cuándo hacer la recarga de carbohidratos. Y eso muchas veces nos pasa. A mí me ha pasado que se me olvida comer, sobre todo cuando estoy entrenando en la montaña. Y se me olvida y se me pasa y digo ya, no importa, me siento bien y no bebo agua o no me como mi respectiva carga de carbohidratos. Y es muy buena porque tú vas corriendo y te va diciendo, te suena una alerta y te dice, oye, bebe agua o come algo. También lo otro es que tienes indicaciones de ruta al reloj. Puedes crear tus rutas en la aplicación Comod o en Strava y desde ahí llevarlas al reloj. Tenemos un registro avanzado y exacto, pero exacto, exacto de nuestro pulso cardíaco. Pueden ver aquí, no sé si se puede ver, todos los LEDs que tiene, distintos colores. Este modelo y el Vantage, me parece que el otro que es de running especialmente, este tiene funciones outdoor, son los relojes más precisos en frecuencia cardíaca en muñeca. Fue una de las razones por las que me cambié de Garmin a Polar, por la exactitud en la muñeca en la frecuencia cardíaca. De hecho, el otro día lo probé usando el rodillo con la banda cardíaca en el Swift y con el pulsómetro acá en la muñeca. Y iba a 120 pulsaciones por minuto en el Swift y acá iba a 120 pulsaciones por minuto en el reloj. O sea, banda cardíaca más pulsómetro en la muñeca, exactísimo. Yo me acuerdo que en mi Garmin 4Runner 235 tenía una desfase de pulsaciones de al menos de 10 a 20 pulsaciones por minuto con respecto al lector de frecuencia cardíaca. ¿Qué otra funcionalidad trae también? Trae para ver el clima directamente en el reloj. Ahí más adelante se lo voy a mostrar cuando entremos ya a ver ya las pantallas y todos los botones y cómo se ve ya el reloj en sí. También tiene la funcionalidad de FitSpart. ¿Qué es FitSpart? Es una guía de entrenamiento. ¿Qué pasa? Una de las pantallas de Polar, según el esfuerzo que has ido haciendo durante las semanas de entrenamiento, te va diciendo qué tipo de entrenamiento realizar. Te va diciendo si necesitas hacer cardio, si necesitas hacer fuerza, si necesitas movilidad dinámica o estática. Y eso te lo va recomendando según cómo duermes también y tus cargas de entrenamiento. Igual se los voy a mostrar más adelante. El Nightly Recharge. ¿Qué tiene que ver? De cómo tú te vas recuperando en la noche según cómo estás durmiendo, cómo estás descansando. Acá tiene que ver mucho las respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca, igual que logras, la mínima y la variabilidad también que tienes sobre esto. Tiene otra funcionalidad que me encantó, que tiene más de 130 perfiles de deporte. Tú vas agregando en la aplicación de Polar Flow los deportes que más quieres. Ahí vas buscando, hay muchísimos, o sea, hay deportes que ni siquiera sabía que existían y que podían hacer seguimiento con el pulsómetro. Tiene también una característica que no tiene ningún reloj incluido, me parece, dentro de su gama, que es el potenciómetro medidor de potencia de carrera. Tiene métricas de natación también. Esto no lo he probado, pero dice acá, la página de Polar, dice Polar Grid X detecta automáticamente tu frecuencia cardíaca, estilo de nado, distancia, ritmo, abrazadas y tiempos de reposo. Las distancias y las abrazadas también se registran en aguas abiertas. Esto sin necesidad de llevar banda de frecuencia cardíaca, solamente desde la muñeca. Otra función que me encanta también, que se lo va a mostrar cuando vayamos a la aplicación de Polar Flow, es la fuente de energía. Polar Grid X te dice, una vez terminado tu entrenamiento, cuánto porcentaje gastaste de grasa, cuánto porcentaje gastaste de proteína y cuánto porcentaje de tu entrenamiento gastaste de carbohidratos. O sea, si tú quieres una persona, quieres bajar de peso y te importa quemar grasa, ahí vas guiándote y dices ya, según este esfuerzo estoy quemando tanto porcentaje de grasa. Tiene notificaciones también al teléfono móvil y tiene seguimiento de segmentos de Strava en vivo. O sea, tú vas corriendo, tienes marcados tus segmentos de Strava favoritos, te va diciendo, estás a 10 metros de segmento Strava. Y al final de que realizas el segmento te dice, quedaste en el lugar tanto, superaste tu récord, etc. Otras funciones que están dentro de esto es el Training Load Pro. Según el sitio de Polar dice que el Training Load Pro cuantifica el esfuerzo de tu sesión de entrenamiento y observa cómo el entrenamiento afecta las diferentes partes del cuerpo. Esto te va diciendo cuánto es de 1 a 5 tu carga cardíaca, de 1 a 5 cuánto es tu carga muscular. Y así te va diciendo más o menos cómo estuviste y igual te va dando más o menos las estadísticas para ver si estás en mantenimiento, productividad o sobre entrenamiento. Que eso igual se lo voy a contar después. El Running Index. El Running Index se basa en el tiempo que tú estás corriendo, en el esfuerzo y utiliza métricas del test de Cooper. Polar te hace un cálculo, Polar Freud te hace un cálculo sobre estas medidas que te hicieron. Frecuencia cardíaca, ritmo y te dice ya. Por ejemplo, 50 Running Index te dice ya. En este tiempo te demoras en 10 minutos tantos kilómetros, en 5 kilómetros te vas a hacerlo a 24 y así. Hasta los 42 kilómetros. Otra función que tiene ya la web Polar Flow son los programas para correr. Programas para correr de 10 kilómetros, media maratón y maratón. Tiene también otra función que es el contador de calorías inteligente. Que acá más que nada es a medida de los pasos que vas haciendo y tu frecuencia cardíaca máxima, tu altura, tu peso, va dando tu gasto energético diario. Tiene también el Trainer Benefit, el registro continuo de la frecuencia cardíaca. Y muchos ejercicios también de meditación que se llaman Seren, el Fitness Test también. Que es una función que tiene el reloj para medir tu VO2 Max según tu frecuencia cardíaca y tu nivel de respiración también. Yo en mi Fitness Test he sacado 48 de VO2 Max. Lo hice ahora, hace un día atrás, si lo vieron en mi historia vi 48 y el primero también fue 48. En Garmin mi VO2 Max estaba en 43 o 44, no me acuerdo. Garmin lo calcula de otra forma. Y esas son las funciones en sí a grande rasgo del reloj Polar Grid X. Ahora vamos a ver las pantallas para mostrarles más sobre sus funcionalidades. Ya amigos, acá estamos ya con el reloj. Pueden ver sus acabados, todas las características que les nombré. En sí, el reloj estéticamente se ve muy bien. Es algo muy tosco. A pesar de que tiene esto acá de protección, es un reloj súper liviano. Que de hecho, muy fácil poder hasta dormir con él para hacer monitorear del sueño. Tiene acá 1, 2, 3, 4, 5 botones. Este botón es para la luz y para ver también el estado de la batería. Este botón de aquí es para cambiar las pantallas. Es como arriba y abajo. Vamos cambiando las pantallas. Tiene distintas pantallas predeterminadas. Acá está la inicial. Con esta vamos hacia abajo. Y ya, vamos a hacer un primero recorrido por las pantallas. Vamos de pantalla, tenemos la pantalla de actividad. Hasta el momento nosotros llevamos 72% de actividad. Y con este botón rojo, ingresamos a los datos que nos da esta pantalla. Acá me dice que llevo 72% de los pasos. Llevo 6.000 pasos. Llevo activa 5 horas y media. Y llevo gastadas alrededor de 1.939 calorías. Para salir de esta pantalla, este es el botón de atrás. O de pausa también. Y para finalizar también las actividades. Vamos atrás y salimos de esta pantalla. Avanzamos a la próxima. Y acá nos da el estado de entrenamiento que llevamos hasta el momento. Estoy en estado productivo, como pueden ver. Y si vamos acá a ingresar a la pantalla, los datos de la pantalla acá. Tenemos estado carga cardiovascular productivo 1. Esfuerzo 65, tolerancia 62. Me dice, has estado entrenando de manera progresiva. Y tu forma física debería mejorar. Sigue así. Esto puede llegar hasta sobreentrenamiento. Puede estar en mantenimiento y también en pérdida de estado. Después vamos moviéndolo de pantalla. Acá está todo lo que es la frecuencia cardíaca. Obviamente esta frecuencia cardíaca acá no corresponde. Porque no tengo reloj en la muñeca. Vamos acá. Ingresamos. Y me dice que mi frecuencia máxima de hoy día ha sido 138. Y la mínima ha sido 36 pulsaciones por minuto. Y mi pulsación más baja en el sueño es de 51. Y ahora volvemos atrás para salir de esta pantalla. Y seguimos avanzando. Vamos a la pantalla de actividades. Las últimas actividades. Acá te da el detalle de todas las actividades. Por ejemplo, vamos a ir a lo que mi entrenamiento que hice ayer de intervalos. Les voy a mostrar los datos que me entrega el resumen. Ya me dice que corrí 35 minutos 10 segundos. 5 kilómetros 37. Mi frecuencia cardíaca media fue de 134. Y mi frecuencia máxima fue de 159. Mi carga cardiovascular fue de 47. Acá me muestran las zonas de frecuencia cardíaca. Y me dice. Esta es una de las características que le conté una de las funciones. Me dice. Y acá está esto de 316 calorías. Me dice. De las cuales 55% corresponde a carbohidratos. Y 0% a proteína. Y 45% a grasa. Mi ritmo fue de 6.33. Y mi ritmo máximo de 4.12. Me dice las zonas de velocidad a las que estuve corriendo. Mi potencia también. Mi potencia media y mi potencia máxima. Y abajo cómo se distribuyó mi potencia. También la cadencia. Acá dice 84. Pero es por 1. Por un pie. Entonces hay que multiplicarlo por 2. O sea, sería 168 aproximadamente. Mi cadencia máxima fue 100. Por 2 son 200. Mi altitud fue 542. Y tuve una elevación de 15 metros. Nada. Después me dice. Mostramos que fueron los tiempos que hice. Y ahí volvemos hacia atrás. Y volvemos también a la historial. Y a la pantalla. También tenemos el Nightly Recharge. Esto es según tu medición de sueño. Que si tú duermes con tu reloj en la noche. Te da estos datos. Por ejemplo, me dice que fue buena. Esto en Polar Flow. Más adelante en la aplicación. Te da otros datos que te dice. Ya tuviste buen dormir. Puedes entrenar. Estás listo para entrenar. Cuando tienes mal sueño. O duermes mal. Te dice. Ojo. No te ejercites tanto. O haz altidades de fuerza. O de movilidad. Que pueden ayudarte también a estar más activo. Esa es una pantalla. Que es la del sueño. Y el Fit Spark. Acá el reloj te dice. Lo que tienes o no que hacer. En este caso yo tengo un programa. Más rato me toca salir a correr. 35 minutos. Y la sugerencia. Esto es lo que te da el Fit Spark. Las sugerencias. Según lo que ya tienes programado. Te sugiere después. Hacer movilidad dinámica. 23 minutos. O movilidad estática. 20 minutos. O te dice. Cardio corto de 30 minutos. Si yo no tuviera nada programado. Me diría. No sé. Te sugiero hacer. Cardio una hora. La pantalla del clima. Esto igual es súper útil. Porque si yo entro acá. Bueno acá me dice. La temperatura que va a ver. Y si se pueden fijar. Está en naranjo. Ahí va a prender la luz. Y está como el naranjo. Amarillo. Eso indica que la temperatura. Está muy alta. Para salir a entrenar. Generalmente. Cambia a blanco. A gris. Cuando están en los 25. 26 grados. Si yo acá. Ingreso. Y doy acá. En este botón. Me dice que para hoy día. Santiago. Esto está actualizado a 17.37. Esto se actualiza. Con la conexión al celular. O sea. Utiliza el internet de tu celular. Para buscar el clima. Dice máximo 29 grados. La sensación térmica es de 24. Te dice el porcentaje de lluvia. La velocidad del viento. En qué dirección está el viento. El porcentaje de humedad. O a un 18%. Súper seco al calor de Santiago. Y te va diciendo la temperatura también. Y el viento. A medida que pasan la horita. Y esto me parece que es la última pestaña. Ah. Y lo otro. La pantalla está activa. Muevo así. Sino que muevo, muevo, muevo. Y llego de nuevo a la pantalla inicial. Y bajamos acá. Me sale para colocar alarma. No molestar. Y modo avión. Bajamos. Y acá estarían las notificaciones. Esas son las funciones más o menos de estos botones. Y este botoncito de acá. Es súper importante. Porque si no accedemos a nuestro entrenamiento por acá. Yo generalmente accedo a mis entrenamientos por el programa. Porque ya lo tengo agendado ya en Polar Flow. Pero si no tenemos programado nada. O queremos hacer algo adicional. Vamos a este botoncito que ya les dije. Acá sale en iniciar entrenamiento. Y así yo voy acá. Enseguida me sugiere que haga el entrenamiento que yo ya tengo planificado. Pero vamos a colocar acá este botoncito para decir. No lo vamos a hacer. Para mostrarles los perfiles de que tengo. De deporte. Pero acá son muchos más. Son más de 130 que puedes agregar. Tengo entrenamiento de fuerza. Tengo movilidad dinámica. Tengo movilidad estática. Tengo multisport. Correr. Ciclismo indoor. Ciclismo. Carrera en cinta. Trail running. Y ahí vuelve al entrenamiento de fuerza. Tenemos para configurar nuestros entrenamientos. Por ejemplo voy a correr. Me da los ajustes de ahorro de energía. Acá yo puedo colocar frecuencia de grabación de GPS. Cada cuánto lo grabo. Registro de frecuencia cardíaca. Protector de pantalla. Etcétera. Acá si uno configura esto. Por ejemplo la frecuencia de grabación de GPS. Cada un segundo. Lo coloca cada más tiempo. Si lo colocas cada un minuto. Obviamente te va a gastar menos batería. Después tenemos la retroiluminación. Que es que se prenda. Yo acá tengo que la retroiluminación no esté siempre activa. O sea yo la voy a activar. Apreto acá y la activo. Puedes activarla para que esté siempre con la luz encendida. Sugerencias de entrenamiento. Que es lo que le mostré hace un rato. Están ahí. Los favoritos. Acá los favoritos son los entrenamientos que tú has dejado de favoritos en la aplicación Polar Flow. Tenemos el ritmo de carrera. Para marcar un ritmo de carrera. Un objetivo de distancia. Un cronómetro de intervalos. Cronómetro de cuenta atrás. Y rutas. Acá en este momento no tengo ninguna ruta cargada. Estas rutas tú las puedes cargar desde entrada como les dije anteriormente. O como otro. O puedes cargarla directamente en el archivo GPX. Así que es muy fácil. Y acá regresar en inicio. Por ejemplo si vas corriendo por X partes. Regresar en inicio. Significa que para volver te dan indicaciones para volver. Y ahí yo lo tengo activado ahora. Esas son las configuraciones a grandes rasgos que puedes hacer en una carrera. La probamos de nuevo acá. Ya vimos el inicio de entrenamiento. Bajamos con el botón de aquí. Y el seren. El seren es como una meditación. Después tenemos los Strava Light Segments. O sea los segmentos de Strava. Y acá yo tengo que elegir en Strava mis segmentos favoritos para que se carguen. Pero en modo actividad el reloj te va dando la alerta cuando estás cerca de esos segmentos. En la alimentación. Acá uno va. Dice recarga carbohidratos automática. Dice ya. Acá tú configuras según la actividad que vas a hacer. 1 hora 30. O podemos colocarle ahora 2 horas 30. 2 horas 30 ya. Y se va ajustando. Bueno acá vas rellenando. Por ejemplo colguémosle zona 4. Intensa. Entonces le va siguiente. Y te va a decir ya. Dice toma carbohidratos 100 gramos. Cada cuánto dice. Te lo recomendamos 5 veces. Cargurato por ración 100. O sea 5 veces y a 20 por 5 100. En una actividad de 2 horas. Entonces vamos a colocar eliminar para que esto no me aparezca cuando salga. Pero si se va configurando. Después tenemos los cronómetros. Que son cronómetro normal. Cronómetro con cuenta atrás. El fitness test. Que es el que les conté que es para medir el VO2 max. Y por último los ajustes. Acá los ajustes generales. Vincular y sincronizar. Acá vas a poder sincronizar los sensores de frecuencia. Acá en esta segunda sección vas a poder sincronizar los sensores de frecuencia cardíaca. Los sensores de la bicicleta de cadencia y velocidad. Y cualquier otro que necesites. Un podómetro, etc. Acá te muestran los dispositivos vinculados. Después acá tienes las características para las opciones de registro de frecuencia cardíaca. El modo avión y el no molestar. Que lo tienes ya desde la pantalla que les mostré directamente. En cualquier pantalla. Las notificaciones. Las unidades. El tipo de unidad. El idioma. Y las alertas de identidad si las vas a activar o no. Vibraciones. Te preguntan en qué muñeca llevas el GPS. Acá en qué muñeca llevas el reloj. Los satélites que tenemos. Que es como les dije delante. El GLONASS. El GALILEO. Y el pie lo acerca al reloj. Después tenemos los ajustes básicos. Que acá tenemos el peso. La altura. El afichanecimiento. El sexo. La rutina de entrenamiento. Objetivo de actividad. Horas de sueño. Todo lo que necesitamos de físico. Y los ajustes propios del reloj. La alarma. Aspectos del reloj. La hora. Etcétera, etc. Además. El Polar Kit X. Tiene correas intercambiables. Que puedes adquirirlas en Polar. O a través de cualquier otro distribuidor. Alternativas. En Aliexpress. En Amazon. Etcétera. Ya terminando el video. Voy a decirles las características que me encantan. De este reloj. Y por qué. Se los recomiendo que lo adquieran. Si eres una persona que gusta de los deportes. Además de un deporte. Te gusta correr. Te gusta hacer ciclismo. Te gusta ir a la montaña. Te gusta nadar. Eres un multideportista. Este reloj es para ti. Si ya llevas harto tiempo. O eres principiante. Es un reloj que te va a entregar mucha data. Que puede ser analizada. Y puede servir para tu entrenamiento. También este reloj. Una de las cosas que me gusta. Es su diseño. Su diseño lo hace compatible con la vida cotidiana. Y no desencaja. También. Su plus. Su otra ventaja. Es su batería. La primera vez que lo abrí. Y tuve el acceso de usarlo. Venía con un 40% de batería. Ese 40% de batería. Me duró casi 3 días. Y después de su primera carga. Me dura alrededor de 4 a 5 días. Según el uso que le da. Pero generalmente el provee es 5 días sin cargar el reloj. Por ejemplo. Ahora tengo 24%. Ahora se lo dice 24%. Voy a la actividad. Voy a iniciar entrenamiento. Voy a iniciar carrera. Y al iniciar te dice. ¿Cuántas horas de actividad tiene seguro esto? Me dice que tengo 6 horas de actividad. Activada con frecuencia cardíaca. Y GPS. 6 horas con 24% de batería. Me encanta también. Que analice mi sueño y la forma de dormir. Y me diga al otro día. ¿Sabes qué, Maka? Dormiste bien. Entrena. Entrena, entrena, entrena. Si dormiste mal. Por favor, Maka. Oye, ojo. Descansa. Descansa. O trata de hacer poca actividad. Una actividad suave. Otro de los puntos que me gusta. Es que me diga en qué etapa de entrenamiento estoy. Estoy perdiendo forma. Si estoy en mantenimiento. Estoy en etapa productiva. O en sobrecarga. Es una súper buena guía. Para no volverse loca o loca entrenando. Y sobrecargarse. Y así evitar lesiones. La otra característica. Es la notificación que trae la muñeca. Para alimentarte e hidratarte. Sobre todo en carreras y entrenamientos largos. Lo otro es Fit Spark. Fit Spark es una característica excepcional que tiene un reloj. Que te va recomendando los entrenamientos a realizar según cómo dormiste. Y el segundo estado de entrenamiento. Si está de mantenimiento o productividad. O sobrecarga. Otra cosa que me encantó. Y que fue por lo que lo adquirí. Es la exactitud de la frecuencia cardíaca. O sea, no tengo nada que decir. Cada peso invertido en este reloj vale la pena. Porque por fin mis entrenamientos están con las frecuencias cardíacas que son precisas y exactas. La otra función que me encantó también. Que por el valor que tiene. Que es tope de gama de Polar. Es que puedo seguir rutas con el reloj. Indicaciones. Yo para poder tener rutas en un Garmin. Tenía que haber invertido. Pero mucho, mucho más dinero. Y la otra ventaja es el valor. Este reloj es en valor chileno. En pesos chilenos a menos de 500 mil pesos. Está alrededor de los 450 mil pesos. Y es un competidor directo de la gama Garmin sin cargas solar. Ojo. Está por debajo de unos 200, 300 mil pesos que el Garmin. O sea, si tú buscas un reloj que tenga las características similares a Garmin. Fenix. A la gama de Fenix de Garmin. Esta es tu opción más directa. Y eso con respecto a lo positivo. Ah, y también. Si te gustó el video, por favor suscríbete. Si te gustó el reloj y te llamó la atención o ya estabas viendo más o menos comprarlo. Abajo te dejo el link para adquirirlo. Que más, que más, que más. Las desventajas. Una de las desventajas no es tanto con el reloj. Sino con la plataforma Polar Flow. De Polar. Es que en sus planes de entrenamiento. En su programación de entrenamiento. Está enfocado solamente al running. Sé que ahora, enero 2021, en esta fecha. Esa plataforma está en mantención. Y que la van a cambiar y se va a actualizar. Pero en sí, para que tengas solamente planes de entrenamiento de 10, 21 y 42K. Es muy poco. En Garmin tenías entrenamiento. En Garmin Connect. Tienes entrenamientos para triatlón, ciclismo y running. Y también para mejorar tu forma física. También lo otro que es más estético. Es tener más pantallas configurables. Para llevarla al reloj. Que eso también es extraño por parte de Garmin. De lo otro. La aplicación también de Polar Flow dentro del celular. También le falta ser mucho más moderna. Con respecto a la aplicación de Garmin Connect de nuevo. Ojo. Que este reloj también es compatible con Strava. Con Nike. Con Training Picks. Etcétera. No sé con cuál más pareces. Son muchos menos socios. Que tienen con respecto a Garmin. MyFeedSpaal también se va en la información de acá. Y Google Fit. Pero por ejemplo. No tiene acceso a los que les gusta usar a D-Land Running. No tiene configuración directa para ellos. A Runastic tampoco. Poco. Tampoco tiene sincronía con Swift directamente. O con Be Cool. Tampoco tiene esa conectividad con esos socios. En ese sentido. Garmin tiene muchos más socios. Con las que compartir sus actividades y subirla. Polar se limita a 5. Me parece. 5 o 6. No es más. Y eso. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video. Por favor. A regalarme un like. A suscribirse. Y a seguirme en mis redes sociales. También cualquier consulta. En los comentarios. Y si es muy urgente. Van ahí. En cualquier de mis redes sociales. Y me escriban. Yo les responderé con mucho. Mucho gusto. Así que eso ha sido todo. Todo. Amigas y amigos. Nos vemos una próxima vez. Y que tengan un excelente día. Adiós.